Listo, la vuelta Pa'l, 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 dale, dale, dale ¿Estamos? Sí Bueno, a todo el grupo, ¿cómo se llama? El Santiago El Santiago Yo voy a hacer estos temas del capo Añatuzra, el más grande Un capo Yo toqué con él Es mi ídolo Pablo Lo mejor de mí Pablo T T T ¡Gracias! 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 de hacerte feliz, sé que no aprecias a mí, y por esto he querido, dedicarte con cariño y con profundo respeto, este chamamé que he compuesto, Panchito del Baño, por siempre amigo. Un saludo para Maxi, para papayito, chile, 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 chile. Chile, 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 ch